Hola Dani, muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo les va? Buen día. Acá, por supuesto, con mucha expectativa, porque tal vez el día de hoy no sea tan movido como el que promete ser el de mañana, ¿no? ¿Por qué fundamentalmente? Y porque mañana va a declarar la abuela Catalina Peña. Ah, la pucha. A las 11 de la mañana, la jueza Cristina Poserpenso, junto a su equipo, se va a constituir en el Paraje Algarrobal, dado el estado, en realidad, por la edad de la señora. Y también por su salud, para preservar su salud, no tener que moverla en tanta distancia y demás, todo lo que eso significa, el trámite. Bueno, va a prestar declaración testimonial, doña Catalina Peña. Y hay mucha expectativa, porque es una mujer que, al igual que la Udelina, ha declarado muchas veces en los medios de comunicación, y siempre, siempre deja algo nuevo, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y ha dicho algunas cosas controversiales, como por ejemplo, cuando dijo, bueno, no podía controlar a su hijo porque estaba en estado de ebredad, refiriéndose a José, el padre de Loan, ¿no? Sí, hay que también tomar en cuenta el contexto. Es una persona de años centrados, ¿no? O sea, tiene unos cuantos años también. Sí, y 86 años. Sí, sí. Pero además, habla con la sencillez, digamos. Así es. Y sin el que hacer, por lo menos eso entiendo yo, sin el que hacer este puesto, porque ante las preguntas que le hacen, ella contesta espontáneamente, digamos, ¿no? Sí, de manera muy directa, de manera muy directa, absolutamente. Ayer, por ejemplo, la escuchaba nuevamente, no sé si era una grabación o era en directo, con un canal de Buenos Aires, donde ella, por ejemplo, ponía el foco sobre la madre de Loan. Ajá. Volvió a ratificar, dijo, bueno, pero mi nuera, capaz que fue una venganza para con ella. Ajá. Y cuando el periodista le repregunta, le dice, bueno, pero ¿y quién? ¿Cómo no? Eso no te puedo decir. Eso te tengo que decir personalmente. Sí. O sea, fíjate que eso lo dijo en un medio de comunicaciones, yo creo que es consciente de que estaba diciendo en un medio de comunicaciones, y probablemente esos datos pueda dar a la jueza. A ver, de ahí a la veracidad o que se pueda constatar o comprobar es otra cosa. Ajá. Pero también hay que decir que en las últimas horas lo que ha llamado la atención y sigue siendo motivo de análisis es el teléfono de esta mujer, donde hubo 34 llamadas borradas. Pero ¿quién lo intervino? Es la gran pregunta, porque a mí me parece muy creíble que una persona de esa edad no tenga el conocimiento tecnológico de borrar las llamadas. Bueno, pero ella dice, por eso te digo, entre tantas cosas que dice, bueno, yo dejé el teléfono, queda por ahí, te agarran esto, cualquier cosa hacen. Y apuntó a su nieta. De manera muy directa lo cuenta, ¿no? Así que, claro. Y también, también surge que de esa lista de llamadas, dos llamadas por lo menos, habría hecho el papá de Loan, previo a la desaparición del niño. Sí, sí. O sea que varias personas intervinieron en el manejo de ese teléfono, evidentemente. Sí. ¿Vaya a saber por qué? Vos sabés que, yo decía hoy en el arranque, no sé si tuviste oportunidad de escuchar. Estuve fuera del... Bueno. No, 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 te lo resumo y se entiende porque estás permanentemente alrededor de la búsqueda de la información y eso se entiende. Yo creo que estamos en un momento en donde de alguna manera se está separando paja de trigo, el show está quedando un poco atrás, fundamentalmente porque ahora la gente ya vio las fotos de Burlando en Disney, de paseo, pasándola bien. Y porque además también, en su declaración a la hora de despedirse de la comunidad correntina, este chico, el periodista de América 24, que fue convocado a declarar, dijo, ustedes saben cómo es el rating. Yo me voy, pero ustedes saben cómo es el rating. O sea, baja el rating y nos vamos. Es una declaración muy sincera. Y comienza a quedar solamente lo que en definitiva debería de haber ocurrido, independientemente de que también entendemos que la presencia de los canales nacionales pusieron en superficie un tema doloroso como la desaparición de un niño de cinco años. Solamente va quedando la posibilidad de analizar los hechos y las pruebas, que es lo que en definitiva me parece a mí... Y claro, quedan en expedientes y son los que mueven la causa, digamos. Y los que le pueden generar un poco más de tranquilidad a la jueza para poder trabajar específicamente en la causa. Totalmente. Vos sabés que sí. Ayer, por ejemplo, fíjate cómo son las cosas. Ayer, por ejemplo, he visto, porque me enviaron una captura ahí de pantalla, en un canal decían, la casa del horror, y mostraban la panadería de la hermana de Miriapi, que está frente a la plaza. Sí, sí. Bueno, esa casa, esa panadería, en su momento ya fue allanada por la justicia provincial. ¿Por qué? Porque en esa panadería, que es gente muy laburante, yo tuve la posibilidad de hacerle una nota, ahí trabaja, ahí vive, en propietaria o copropietaria de esa panadería, la hermana de Mónica Miriapi. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre relato esto, que cuando Mónica Miriapi, antes de ir al almuerzo, estuvo cumpliendo su trabajo, porque el trabajo de ella, ¿cuál era? Importante saber eso, digamos, ¿no? Sí. Ella, con su auto Boyaj, propiedad de ella y su marido, Daniel Ramírez, ella se rebuscaba, como se dice en nuestro pueblo, digamos así, en la jerga, vendiendo el pan que producía su hermana con su marido. ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, cargaba las bolsas de pan en el auto y salía a repartir en los tíos con las casas. Bueno, ese día, me cuenta la hermana, pues yo le hago una nota para Canal 26, un día sábado, o domingo, no recuerdo ya ahora, pero bueno, ella me dice, le agradezco que haya venido a hacer la nota, porque es bueno que contemos desde este lado cómo estamos nosotros. Y dice, mi hermana fue a repartir pan como todos los días, vino cansada, el marido la estaba esperando y le dijo, bueno, vamos a comer lo de Catalina, porque el domingo anterior la habían invitado. Y ella como que no quería ir en principio, porque dice, no, estoy cansada, no limpiamos el auto, pero bueno, hasta que al final accede y sale así que la panadera, no sé si se llama Gabriela, me parece o Alejandra, la hermana, accede y en realidad le pide o le da que le lleven a la niña, a la hija de ella. Imagínese, me dice, si yo sé que están por ir a vender a una criatura, ¿cómo le va a ir a mi hija? Me dice. Aún así, obviamente, le allanaron la casa, le preguntaron cosas, y bueno, y nos contaba y nos decía, yo creo en la inocencia de mi hermana y mi cuñado, porque estaban ese día, estuvieron a punto de no ir. Ahora, la pregunta es, después de escucharte y después de haber visto, porque yo vi una placa también que tenía ese graf, ¿cómo se puede decir la casa del horror y tirarle ese sanbenito a una familia sin tener la pena? precisión de por qué se dice lo que se dice. Claro, imagínate esa gente, ¿quién va a querer ir a comprar pan, por ejemplo, a esa panadería? El daño que le pueden hacer, ¿no? Eternamente, ¿eh? El pueblo chico, vos sabés que el pueblo chico es infierno grande, Dani, así funciona eso, ¿no? Claro, por eso digo, a ver, van quedando las cosas que van quedando en el camino, digamos, porque después nadie se encarga de decir, no, bueno, mire, esto se hizo un allanamiento ya previamente con la justicia provincial, lo que está haciendo la justicia federal es retocar o repasar todo lo que se hizo para asegurar los trámites. Imagínense que a partir de ahí se dispararon un montón de conjeturas de que el niño pudo haber estado ahí, ahí pudo haber estado Loan, ¿qué hicieron con Loan en ese lugar? Bueno, esas cosas, por supuesto, van quedando también, felizmente, en el expediente se van aclarando, porque, pero bueno, pero la gente, esas son las secuelas que van quedando en la comunidad de 9 de julio. Seguro. Dani, aguantame un poquito, ya después te llamo de nuevo, porque ahora tengo en línea al fiscal de Estado, el doctor Ortega, para hablar un poquito de la presentación de la provincia. Te mando un abrazo. Dani Bruno, nuestro corresponsal en el caso Loan, le damos la bienvenida al fiscal de Estado, el doctor Horacio Ortega.